¡Hey! ¿Qué pasa artistas? Mi nombre es Karla y si como estáis yendo por el vídeo de hoy, hoy os traigo la segunda parte de portadas de cuadernos. Tres super ideas que seguramente te vayan a encantar, o eso espero. Así que pues nada, me dejo de hablar y comencemos ya de ya con las ideas. Y bueno artistas, vamos a comenzar con la primera idea, que si mal no recuerdo es para una portada de una libreta o un archivador, que en este caso estoy utilizando en toda esta serie de portadas de cuadernos de este año, hojas de archivador, porque me siento más cómoda como decorando en ellas, no sé. Y pues nada, como iba diciendo, que esta portada la diseñé con el motivo de que fuera como para historia. ¿Y por qué? Pues porque empecé a usar como así papel kraft, como si fuera una especie así como de papel viejo, o al menos eso como que me daba en mi interior, como que me daba esa sensación. Y luego ideé como dibujar, al principio lo iba a hacer solamente dibujando, pero luego digo, tengo que añadirle a esta idea que se me ha ocurrido papel kraft sí o sí, porque si no va a quedar como super sosete. Y bueno, como iba diciendo, que después de esto vamos a dibujar, que ahora vais a ver, una especie de pergamino, ¿vale? Y va a quedar todo muy como rollo historia antigua, digamos, no sé. Ahora voy a empezar aquí, veis, a dibujarlo, siempre primero con lápiz o con portaminas, y ya luego lo delineo con rotuladores, para no equivocarme ni nada. Aquí estoy borrando un poquito porque creo que aquí me había equivocado, pero bueno, no pasa nada, lo volvemos a intentar, que no estaba dando como digamos el tamaño exacto que quería. Quería que se viera también como un poco así doblado, como podéis ver, pero bueno. También obviamente podéis usar esta idea para, yo que sé, para otra asignatura, pero creo que le va como super bien al rollo de historia. O también podéis ponerle a historia del arte, o no sé, no sé, no sé. Bueno, ahora vamos a empezar a añadir color, y he elegido este tono tan como clarito, como de base para lo que era el papel en sí, que madre mía, cada vez que yo utilizo rotuladores para grandes superficies me da un miedo, porque desde que me pasé la prueba de acceso a lo de diseño y que me quedé sin rotu, por rellenar un A3 entero, uff, me dio un miedo tremendo. Y la verdad que luego lo supe solucionar, o sea, no os rayéis, pero joder, lo pasé súper mal, porque me he ido a prueba yo así como súper atacada de nervios. Pero bueno, vamos a centrarnos. Lo estoy intentando delinear, o sea, delinear no, de colorear de la mejor manera posible, pero como veis, los Crayola sí podrán ser muy bonitos para hacer lettering, para tener buena variedad etcétera, pero como veis se marcan un montón. Así que pues nada, estoy aquí intentando hacerlo lo mejor posible. También tenía un poco de prisa, así que a lo mejor se hubiera ido un poco más lento, pues no sé. Pero bueno, que de todas maneras no se salvan, sí que marcan. Así que para colorear grandes superficies pues no os los recomiendo. Y aquí estaba delineando primero con ese marrón que quería ver cómo quedaba y ya luego cogí uno más oscuro. Esos son los Pen Tell Brushing Pen, ya lo sabéis, que son para hacer como lettering chiquito, pero para mí, para delinear dibujos me encantan porque le puedes dar esa sensación de una zona más gruesa y otra más fina en el dibujo y queda súper guay. Así que pues nada, aquí estoy delineando las otras dos partes que me quedan y ahora voy a proceder a hacer un lettering dentro del pergamino, creo. Ah no, vale, como veis que estaba quedando bastante vacío, digo, ya me sonaba que lo había hecho de otra manera también. Lo que hice fue pues hacer líneas de fondo, también podéis hacer el fondo que vosotros queráis. Y en este momento la hice así con líneas porque creo que queda súper guay. Además da la sensación como de que hubieran escrito las líneas, o al menos eso es como la sensación que me transporta a mí cuando yo vi una hoja con líneas, es como si hubiera información pero no la hay. Y yo creo que encaja bastante bien con el tema de la historia. Así que pues por eso puse líneas con este estabilo que me encanta, que es parecido al color este tan famosillo de My Liner. Pero bueno, ahora sí que sí voy a proceder a escribir la palabra historia. Primero, como veis, he calculado un poco los márgenes. Y lo estoy haciendo primero con el color marrón. Aunque así lo podía haber dejado, quedaba bastante lindo. Pero quería que el marrón fuera como la sombra, así que por eso lo puse primero. Y ahora estoy como poniendo el negro como en superposición al marrón y que fuera como el que está más arriba. Y creo que también ha quedado guay, no sé, pero como que había poco espacio y el lettering me quedó súper raro. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y pues nada, ya podremos poner por aquí el nombre y el curso. Y ya estaría esta primera idea para una clase de historia, la portada de una clase de historia. ¿Os gusta? No sé. Ponedme abajo en los comentarios. Vamos con la segunda idea que podéis ya leer aquí, que se trata de la asignatura de lengua y literatura. Como ya veis, pues he dibujado lo que es en sí la portada. Porque no quería como tardarme mucho ni nada aquí locutando porque digo, voy a tener que decir, estoy haciendo el boceto y punto. Pero bueno, como veis, ya se estoy delineando y tal. Y la idea que se me ocurrió fue, bueno, la idea, esta me la inspiré en Pinterest, he de ser sincera. Vi por ahí que la gente solía poner como libritos para lengua y literatura o en sí literatura. Y digo, ¿por qué no? Pero todos como que lo ponían en vertical. Y se me ocurrió ponerlos así como rollo horizontal y ponerle las letras dentro. Para que quedara como más, no sé, como en sí el título acorde con el dibujo, no sé. Que quedara más como unificado en él y quedara más natural. Entonces digo, voy a hacer una montaña de libros, así como todos los que me voy a leer, ¿no? Bueno, también esta idea me hizo gracia porque me recordó un poco como al tracker de Bullet Journal de libros por leer. Que hay mucha gente que lo hace también como rollo poniendo los libros en vertical, pero luego le pone como dentro el nombre de cada libro. De esta manera. O sea, siguiendo como, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, total, que lo hice en esta perspectiva los libros. Y pues nada, que aquí estoy dibujando otro más porque digo, ¿dónde voy a poner la info? Pues tengo que ponerla en algún lado, así que voy a poner otro librito para poner la info de nombre y curso. Este lo hice más tocho, la verdad. Pero bueno, como veis ya tengo delineado lo demás. Le hice todas las rayitas para que se viera como que hay hojas. Y no se vea solamente un masacote. Y no sé, la verdad que me gustó mucho. Es como simple, pero está bastante guay. Lo único que sí tuve peligro de salirme del papel y todo. O sea, del margen ya por sí me salí. Pero bueno, como es una portada tampoco importa. Así que pues nada, sigo delineando. Porque por cierto lo estoy haciendo con los marcadores estos de la marca OUJU. Los mismos que utilizo para base de alcohol. Que la verdad delinean súper bien y tengo distintas pues como tamaños. Y pues nada, aquí ahora voy a empezar a hacer lo de, como veis, las hojas. Que es muy sencillo, simplemente como así súper finito. Y dejando huequitos a veces, etc. Que no sean líneas súper marcadas como las del contorno, obviamente. Y pues nada. Ahora comienzo a pues obviamente borrar todo. Porque voy a empezar a colorear. Obviamente que esta parte de verdad me tardé como un montonazo. Porque eran súper bien y súper tochas. Y cogí pues nada, en vez de los crayolas, cogí unos colores de Big. Que tengo por ahí, de Big Kids. Y bueno, la intención de lo que cuenta. Lo suyo era colorearlo, pero como que esos rótulos no... Ah, bueno no, al primero cogí un crayola. Vale, vale, vale. Cogí un crayola. En el Big Kids utilicé en el último porque había un color que cogí. Que como... Que se me terminaba. Entonces me dio mucho miedo. Y pues nada, aquí estoy coloreando de la misma manera de antes. Para el mismo sentido. Para que no se vea raro. Al menos yo se intentaba. Con este color verdecito. Ay, y ahora... ¿Qué color cogí? Creo que azul. O rosa. No, rosa yo sé que era el de abajo. Como una especie de morado. Sí, aquí cogí azul clarito. Que este sí que se veía un poco más como homogéneo, digamos. El Stadler. Un subrayador de estos de la marca Vintage de Stadler. ¿Vale? Para que os sintáis un poco como... Joder, que es que no sé. Es que luego estas cosas me las preguntáis. Y se me olvida contestar o sea lo que sea. Y no resuelvo dudas. Así pues nada. Ahora cogí... Creo que fue un rotulador también de crayola. No. Este fue un Stadler. Porque estos son los que menos se me marcan, la verdad. Y quería que se marcara poco. Pero ¿qué pasa? Este estaba gastado. Así que por eso se marca tanto, ¿vale? Así que después de esto lo tuve que tirar. Pero bueno, al menos conseguí como colorear esos bordes. Digamos. ¿Veis? Es que está súper gastadísimo. Estaba ahí a full como intentando sacarle el máximo partido. Así que ahora esa parte del lomo del libro sí que la pinté con el Big Kids. ¿Qué os voy a decir ahora? Que también se marcan, oye. Yo pensé que no. Pero sí que se marcan. Guau, media hora para coger el Big Kids. Carla, ¿qué te pasa? Es que es de verdad. No me esperaba que tardara tanto. Vale, ¿veis? Se marca un montón. Y el estelestávilo se marca. Pero porque está gastado, tenedlo en cuenta. Normalmente no se marcan apenas. Uy, aquí estoy haciendo eso de pintar a dos lados. Eso no lo hagáis. Si queréis que se haga homogéneo con rotuladores, siempre para el mismo lado. O en círculos. En círculos normalmente funciona muy bien. Lo que pasa es que con estos, como ya rotos de tema escolar. Que no son de base de alcohol. Es un poco más complejo. Que no te queden como rayones ni marquitas. Pero bueno. Como iba diciendo, la indignidad es lo que cuenta. Yo lo que quiero es transmitir la idea. Ya pues cada uno la haga como quiera. Pero obviamente queda súper bien también así, creo. Ahora empecé aquí como a más o menos... Uy. Hubiera quedado creo mejor con el lettering ese básico que había hecho antes. Pero bueno. Ahí puse ya los títulos de lengua y literatura. Esto lo podéis poner con la tipografía que vosotros queráis. Y abajo le puse el i. Ese típico. Ay Dios mío, que no me acordaba. Y abajo puse pues el nombre. También he de decir que añadí estas cositas. Como uy. Para en plan adornar más porque lo veía súper vacío. Si no le podéis añadir un foto que a vosotros os guste. Y pues nada, pasemos a la siguiente ideita. Que es una para idiomas. Yo elegí inglés. Pero vosotros podéis elegir francés, chino, alemán. Yo qué sé. El idioma que estéis dando, ¿vale? ¿Y por qué elegí inglés? Porque yo qué sé. Me salió con ese cuando me puse a hacerlo. La idea... O sea, había una idea parecida. No la misma. Parecida en Pinterest. Y yo como que le añadí esto de que el fondo fuera con letras de ese idioma. ¿Vale? Por eso elegí el inglés. Porque es el que más domino. Ostras, lo podría haber puesto todo. ¿Te imaginas en japonés? Que yo tenía que seguir aprendiendo, joder. Que lo dejé muy al principio. Pero bueno, eso cuando tengas más tiempo. Bueno, que sí, que fui poniendo así como he escrito varias palabras en ese idioma. Que como veis aquí no voy tan rápido porque me las estaba pensando. Digo, qué pongo, qué pongo, qué pongo. Iba mirando las cosas que tenía por la mesa. En internet que me salía. Incluso miré la caja de los Crayola Super Tips. Que es como una dirección en inglés, creo. No sé. La que tengo yo. Y por eso, por ahí como... Hola. ¿Y qué vas a poner? ¿El watchable no lo pongo? No sé. Bueno. Ah, sí, mira. Aquí puse el watchable. Y pues nada. Se trataba de hacer un bocadillo ahí en medio. Alrededor de tantas palabras en ese idioma. Y pues obviamente en el bocadillo de en medio tenemos que poner pues el nombre de la asignatura. Que ahora veréis que lo pongo. Que yo en mi caso puse inglés. Ah, y también le puse esto. O sea, lo hice con los colores como de Estados Unidos, digamos. O... ¿Vale? En plan blanco, rojo y azul. Vosotros podéis elegir obviamente la gama cromática de esta portada del idioma que estéis dando. Y pues nada, ahí puse inglés y aquí estaría la idea de portada. Podéis poner el nombre por donde quieras. Así que pues nada, estas serían las tres ideitas de este vídeo. Dadle like si queréis ver más ideitas de otras asignaturas. Ponedmelas abajo también por los comentarios. Y si no has visto la primera parte te la dejo por ahí arribita en las etiquetas. Y abajo en la cajita de comentarios para que vayas a verla. Porque he hecho otras asignaturas distintas y muy como a este estilo. No tan como el típico diría yo. No sé, no sé. Al menos estoy intentando innovar. Así que pues nada. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen likecito. Y si artistas estas han sido las tres ideas de hoy. Espero que os hayan gustado muchísimo. Ya sabéis que si queréis una tercera parte. Tenéis que dar un buen like brillante y hermosísimo de la vida. Para que sepa que os ha encantado. Pero obviamente si la hago para que no te la pierdas. Este tipo de vídeos ni ninguno más de Back to School. Deberías suscribirte también al canal. Que te estaré esperando por aquí. Todas las semanas con dos videítos nuevos. Y dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero antes de irme. Unos saluditos para los comentarios destacados del vídeo anterior. Chao. Y los saludos de hoy son para. Los games de Amina. Y. Xavier Puig Tarrago. Un saludito para todos.